Ok, voy a despedir con dos canciones Dice así, esta canción Esta canción si es un poquito nueva Y quiero cantarla Esta canción se llama Levante Es hacia la vida, es hacia ese impulso a seguir dando, dando, dando marcha hacia un buen futuro Dice así Como aire va abrazando al tallo En misterios blandos se maquilla Cuelga la impresión hasta talla el vago Resumiendo cuentos en un charco Eres un nuevo día desempolvando de la piel Un rastro de semilla dormida al filo de la rutina Con sudario y gota la torpeza marchará Beber sabias, recuerdos y lluvia Nada es más mortal No casualidad Entre los escombros La tarde atrevida Mil delicias La noche se va Llegan los antojos Una perla tiembla tu sonrisa Eres un nuevo día Eres un nuevo día desempolvando de la piel Un rastro de semilla dormida al filo de la rutina Con sudario y gota la torpeza marchará Beber sabias, recuerdos y lluvia Nada es más mortal Beber sabias, recuerdos y lluvia Nada es más mortal Un rastro de semilla dormida al filo de la piel Un rastro de semilla dormida al filo de la piel